y hola que tal gente una vez más su amigo marro trayéndoles un capítulo más de esta gran serie de zelda tier of the kingdom vamos a retomar en los capítulos anteriores donde habíamos dejado habíamos llegado hasta la aldea cacarico y bueno estamos mirando las armaduras a ver qué tipo de armaduras y el valor están un poquito 5.000 5.000 cada pieza serían 15.000 las armaduras están muy costosas vale vamos a retomar bueno vamos a mirar un breve resumen de lo que hemos llevado hemos hecho este mapa me falta por por mirar algunas cosas y acá también me falta por mirar algunas cosas porque no lo ha descubierto todo y acá me falta esta parte qué es esto lágrima de dragón bueno me toca retomar varios puntos listo vamos a retomar entonces lo primero que voy a hacer es yo creo que irme hasta acá hacemos esta lágrima de dragón creo que acá por acá tenemos a nuestro corcel uy es que la otra lágrima queda lejos aunque yo creo que voy a hacer la torre de acá si no se escuchó uy no está cerca sacar un caballo esta uy 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 me botó listo vamos muchacha ah este solo solo es de 3 toma ya uy necesitamos carne ¿verdad? carne 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 ¿dónde está? acá no hay más bien vamos vamos no oh me tombaron no 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 párate párate se me rompió bien listo gente vamos a seguir ¿dónde está? no me vuelvas a tirar caballito vamos 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 ay mira aquí está este ah este es el colon el coloc el colon el coloc si 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 vamos a hablar con este man hola amigo hola amigo ¿qué pasó? ok ¿le tienes miedo a los árboles que están ahí? oh oh no le hago nada uy arbolito parate parate cortalo eso bien uy ¿qué es eso? esencia de monstruo bien toma ya tómalo pégale bien bien te hemos rescatado amigo listo chicos uy uy puedes verme yo soy obap un músico nativo del bosque coloc al norte de aquí ya te conocemos obap espérame vamos a ay no le di no le di no bien tengo 23 semillas necesito armas bien ay que mono oh obap bien bien ¿qué más tenemos? ah más armas para las armas poder llevar más armas bien obap ok chicos necesitamos más armas llevar más armas y arco yo creo aunque no vendría mal también un escudo porque tenemos muy poquitos espacios para los escudos ay se fue no lo puedo creer coge el lagarto coge el lagarto bellota bellota bien vamos a seguir en marcha hacia la torre uh ya hay otro ah pero ya ya lo tengo marcado santuario epa bien bien uh ya acá acá fue cabello nivel 4 ah se fueron vamos chica y ya ya estamos cerca y ya estamos cerca de la torre bien hacemos esta torre hacemos este mapa y yo creo que vamos hasta la lágrima uy toca por acá que bichos tan pesadetes esos bichos en la noche empiezan a molestar casi no me gusta pelear con estos de bichos de la noche ah mira ya hay otro otro portal portal no sino como es que se llaman estos santuarios vamos a marcarlo de una vez bien nos toca subir ahí no pues hagamos un puentazo bien que es esto oscuro ah la luna está pasando por el la plataforma bien vamos a colocar esta tablita acá está grande bien vamos a ubicarla no 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 yo creo que ya no la idea es poner una plataforma que llegue hasta allá para poder escalar que pasó súbete bien uy que es eso uy que bacano un remolino eso es hacia allá ¿no? bien ¿dónde está la entrada de esto? bien listo tenemos este mapa también este sería el tercer mapa ¿no? tercero o cuarto bueno ya tenemos marcado el el santuario de allá abajo bien pero yo creo que vamos hacia la lágrima de dragón vamos a hacer la lágrima de dragón cielo mírala ya uy qué es esa qué es esa estructura ah pero ya venimos primero vamos allá hacia la lágrima vamos cayendo hacia la lágrima vamos vamos muchacho tú puedes o será que se queda sin energía creo que no alcanza no alcanza a cruzar uy hace mucho frío bien tenemos unos pantalones contra el frío ¿dónde están estos? bien 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 hemos llegado ¿qué es eso? ¿una casa? que tenemos por acá ah mira hongo guélido ok 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 ¿qué hay por acá? ah pero se me acabaron ah ¿en serio loco? flechas flechas bien 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 ¿qué más tenemos por acá? ah mira un cofre espada del soldado es que creo que vamos a necesitar bastantes flechas por ende toca rebuscarlas epa bien ¿qué tenemos acá? más flechas bien vamos así a la lágrima ah ¿qué es eso? joder loco no 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 lo vas a tirar uy no tengo más arcos jajaja que bien ¿qué me dejó? cuerno guélido perdón cuerno de lisalfo guélido bien 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 bueno vamos para allá a buscar la lágrima me imagino que debe estar casi por el centro así como la otra bien bueno llegamos a la cima ah ya mírala esa es la lágrima bien listo gente tenemos la segunda lágrima de dragón chau ah ah de dragón a la chau a la Claro Este paisaje no me es familiar Me encuentro en el pasado distante de las legendas Así que esta es la era en que se fundó el reino de Hyrule Nosotros estamos igual de sorprendidos, Zelda Pero si al igual que Sonia puedes manipular el tiempo por medio de tu piedra secreta Creemos en tu palabra ¿Ah? ¿Acaso necesitabas pruebas, Rauru? Yo le creí desde el principio De ella emanan tanto mi poder como tu poder de la luz Y además siento que nuestra sangre fluye por sus venas Tienes razón Y bien, Zelda Recuerdo que mencionaste que deseas regresar a tu propia época lo más pronto posible Así es Algo terrible está sucediendo en mi presente No sé cómo conseguirlo Pero debo regresar Ni siquiera logro comprender Cómo fue que llegué hasta aquí Querida Zelda Debemos mantener la calma Vendrás al castillo con nosotros Pero... Ya... Escucha Diremos que eres una pariente muy lejana En cierto modo es la verdad Así podrás cambiarte de ropa La sabiduría que buscas vendrá con el tiempo Muchas gracias Por cierto Mineru quizás sepa cómo se puede viajar a través del tiempo Mineru Sí Nadie conoce mejor que ella la civilización Zona Al igual que nosotros Porta una piedra secreta Y es mi hermana mayor Mineru Listo gente Tenemos la siguiente Lágrima O el siguiente recuerdo Bien Bueno yo creo que aquí Si vamos más para adelante Hacemos... Llegamos hasta acá Hasta la aldea Esta de acá O donde me señala el punto De la misión principal Pero... 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 No lo voy a hacer de momento Lo que sí quiero hacer Es que... Me pareció... Espera... Acá... Santuario Es que no tengo arcos Necesito sí o sí conseguir arcos Lo único que se me ocurre es ir acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me toca Seguir farmeando Ir buscando Yo creo que... Que acá Seguir registrando toda esta zona Me falta este Este mapa que hay acá Buscar esa... Esta cruz que está acá Bien Pero... ¡Ay! Es que no sé dónde conseguir más arcos Todos los reventé Todos los arcos que tenía Los reventé Tenemos seis corazones Bueno Vamos a buscar la armadura Vamos Buscamos la armadura Y... Regresamos Allá está Bien Es que si me meto Se me revienta el arco Y quedo Con el veintiúnico arco Que tengo Destruido Uy Bien Toma ya Rupia Sí señor Vamos a reventar esto Esto se puede romper ¡Ay sí! ¡Joder loco! Se me rompió el arma No puede ser No Vamos a fusionar esto Y tenemos el Pedrusco Para poder romper esto Bien Ámbar Uy Trufa Centenaria Bien Comida Creo que necesitamos Hacer comida Ah no Ahí tenemos Bien Mira Mira Allá hay una entrada ¿Será por acá O será por allá? Se tiene más cara De ser una entrada Que esa Uy Allá está el No No Este no No sé si tengo bombas Uy Solo seis Estoy muy limitado Bien Bien Uy ¿Qué pasó? Uy ¿De dónde salió ese? Bien 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 ¿Será que se mete hasta acá? No creo Bien Armadora de ataque Qué bien Tenemos esta Esta Y esta para escalar Armadora aislante Ok ¿Dónde está? Semillas luminosas Hay bastantes ¿Será que hay algo acá? Se rompió Vamos a fusionar Uy Ahí hay una bomba Creo que es ese montoncito De piedra Que está ahí Debe ser el boss Estoy casi que seguro ¿Qué hago? ¿Lo tiro abajo? ¿Será que sí lo puedo derrotar? ¿Qué es eso? ¿Será que hay algún agujero? Pues no No hay nada Sonanio Ah no Es gema luminosa Bien Bien Como que no hay nada más Solo El boss Ese que está ahí En el centro Uy ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy ¿Qué pasó? No 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 Me mató De un solo golpe Vamos a derrotarlo No 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 Caes 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 Bien ¿Qué? ¿Qué? ¡Cáete! 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 ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Con esta! ¡Sí! ¡No! ¡No te caigas! ¡Bien! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Una más! ¡Bien! ¡Ok! ¡Sí, señor! ¡Tenemos el corazón! ¡Tenemos dos corazones! ¡Ah no! ¡Uno solo! ¿Con qué lo fusionamos? Yo creo que de momento con esto Lo vamos a fusionar Bien ¡Uy! ¡24! Ok Bien Bien Vámonos de aquí Creo que ya no hay más ¡Ay! ¡No puedo salir! ¡Ay! ¡Se me había olvidado! Casi te dejo Bien Semilla luminosa Semilla luminosa Yo creo que Yo creo que Vámonos hacia el Hacia esa iglesia A ver qué hay por allá ¿Será que hay algo acá? ¡Ay no! ¿Será que vale la pena? ¿Vale la pena Matarlo? ¿O lo dejo pasar? Yo creo que Regreso después Y los mato Quiero Investigar una cosa Primero Es que me habían dicho Que cerca Del ¿Será que se alcanzó A pasar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Bien Me habían dicho Que cerca del Me habían dado Un spoiler Que cerca del Castillo Se encuentra El escudo El escudo de Ileano El escudo de Link De toda la vida O mejor dicho El que sale En ocarina del tiempo Que hay acá ¿Esto es parte Del castillo? Ah, sí Sí, 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 sí Bien Ah, me toca matar De esos bichos Ni todos Ni todos Ni todos Ni todos No tienen Sí, tienen un arquito Bien Uno menos Uy, todo eso No Sáquese Uy Vamos a comer Vamos a comer Esto ¿Esto cuánto me da? Dos Corazón y medio Bien Bien, 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 bien Tenemos un escudo de más Flecha Y tenemos el arco Y tenemos el arco Epa Bien 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 Vamos a buscar ese escudo Espera Primero lo que quiero mirar es Hasta que se me rompen todas las espadas que tengo No ¿Qué hago? Zorrito Bien Bien, vamos hacia el castillo Buscamos el escudo que me dijeron A ver si está Me dijeron que hacia al lado Hacia un lado del castillo me habían dicho A ver si es cierto Si la información que me dieron es cierta ¿Será por acá? No ¿Cómo que sí? ¿Será ese? Ah, no No, 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 no ¿Qué es esto? Una lanza De soldado Bien No creo que alcance a subir hasta allá Ah, bueno Pero esta es la entrada, ¿no? Sí, sí, sí La entrada principal Ya habíamos estado acá ¿Era por acá? No sé Vamos a ver si la encontramos Si no Echamos marcha atrás Ah, pero mira Esto es una puerta secreta acá Pues hasta dónde subí Bien El castillo El castillo Ay, mira Sí, 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 sí Ahí hay una entrada Está loco No se puede entrar No se puede entrar O sí ¿Esto qué es? Receptorio Todo destruido Todo destruido ¿Este chico qué hace acá? ¿No le da miedo? Hola Parece celebrar este descubrimiento Estaba pensando en darle Una sorpresa gastronómica Al personal del fuerte vigía Ok, loco Estás raro, tío Toma ya Toma ya El receptorio Mira, ya se puede seguir subiendo Eso está tapando una entrada Uy, un arco Qué bien Llevo necesitando un arco bien Pro Uy, pero Eso está lleno de Venga para acá Ja, 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 ja Qué bien Catorce Arco de soldado Bien Bien Qué hay por acá? Nada más Solo hay una salida Hacia allá Y una salida Hacia acá, ¿no? Espera Entramos acá Pero Acá hay una bajante Vamos a investigar esto Vamos a investigar esto Acá ¿Qué es eso? Uy Uy, aguanta No No No, 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 no Se me va a destruir el arco No Estos bichos aguantan mucho Me van a seguir hasta salir No, es que reviento el arco y después me quedo sin armas otra vez Que hay allá abajo Parece ser una cueva Bueno, es una salida Ok Tenemos otro Otra arma No sé quién me van a dar Una espada Espada del caballero Mejor que esta porquería Así Bien ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Creo que me va a tocar volver ¿Será que me mintieron? Porque la verdad es que Me dijeron que era una En una cueva había un escudo El escudo de Iliano Bueno, pero No estoy ya seguro Ah, mira Esta es otra cueva Sí, señor Sí Esta es la cueva que me dijeron Creo No estoy seguro Bueno Bueno, ¿y acá qué? Bien Flechas 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 Bien Pero No veo cofres ¿Será ya? Vamos a echar un vistazo Bien Bien Por el puente Por el puente Ah, mira Ya hay un cofrecito Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo del agua Bien Bien Espada real Que votamos Eh Votemos Esto ¿Sabe qué? No ¿Sabe qué? Esta Esta arma Nos vemos Bien ¿Cómo que es allá arriba? Uy, no Pero ¿Cómo paso ahí? ¿Será perder un corazón? No, 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 no Uy Todo por esa porquería espada No Ah, mira Un colo, colo Colo, colo Bien ¿Qué es eso? Se me hace raro que en este cuarto no haya nada especial Uy 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 Eh Uy 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 Lo que sí veo son voces Pesadetes Está más sospechosa esta cosa ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Qué se hizo? ¿Por qué no cayó cerca? Ah, mírala Vamos a encender la fogata ¡Epa! Bien, 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 bien Vamos a ver qué hay acá ¡Por fin! ¡Escudo iliano! Ah, era cierto Sí señor Escudo ¿Y noventa? ¿Noventa? Lo que no tengo es espacio Espera Botemos esta porquería Bien Volvamos al repositorio Creo que era el que se llamaba ¿Hacia dónde era? Uy Casito me mato Bien Volvamos Esa es la ubicación del escudo iliano Ya saben Acá hay una cueva Y para el que lo quiera ir a buscar Aquí les dejo Para que puedan ubicarse Debajo de mí está la cueva En esta parte de acá Esta parte del castillo Para los que quieran buscar el escudo Noventa La verdad no me lo esperaba Ah, creo que no va a poder subir Ah, está lloviendo Bueno, creo que vamos a volver ¿Qué es esto? Lágrima de dragón Pero a todas estas ¿No hay lágrimas acá? Eso es lo que quiero mirar Quiero mirar porque me aparece Me aparece en La uno Perdón, la dos y la tres La cuatro creo que fue Pero la ¿Cuál es la primera? Bien Bien, vamos a buscarla No veo nada ¿Ah, ya? Sí, allá hay una Vamos a marcarla Allá hay otra, mira Mira, allá hay otra Vamos a esa Creo que es la más cerca Que me queda, ¿no? No No, suelta Bien Bien Frutos ignios Y Vamos a matar a ese gordo Vamos a cambiar de arma No, esta no No, esta No tengo armas Esta grandota Joder Joder, men Ah Ah, como que hay bastantes ahí Bien Bien Toma ya ¿Qué me voto? Cuerno de gran Bokobling ¿Qué es esto? Bien 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 Ah, no me tiraron un arquito Se murieron todos Y no me tiraron ni un arco Bien Esto no me sirve No Palo de madera ¿Qué es esto? Manzana Excelente Esa es una cueva ¿No? Escudo oxidado No Esta es una cueva No Y no puedo subir No, está lluvia Súbete Bien No hay nada Ya, no Son esas cosas Bueno Bueno, vamos a seguir avanzando Gente Estos bichos Toma ya Así ¿Solamente era eso esto? No Ah, ya está el fantasma Arriba Míralo ¿Dónde vas? Toma ya Bien No hay nada más En esta cueva ¿Eso era todo loco? No No No, sí Parece ser que sí Bien Gente Esto ya Es que no sé Es que no sé si hay un coloc o algo por acá Vamos a revisar arriba Parece algo raro acá Pero no Pero no No hay nada más Ah, menos Que allá Al fondo haya algo Epa Toma ya Me pegaste Así Así Toma ya Bueno, nada Por acá Solo espaditas Espaditas Oxidadas Ah, un pozo Vamos a ver Se me escapó La lagartija Bien Entonces tenemos el pez Cabernario luminoso Nuevo plato Y vamos a llevarnos De estas piedras Pero no sé si Ah, mira Acá tenemos una Bien Ok Ya tenemos bastante ámbar Para ver si podemos Comprar La armadura Necesitamos comprar La armadura Ok Por acá No hay nada más Y eso ¿Cómo lo cojo? Bien Se está bien Compleja Para coger Ahí arriba Es que no me quiero Gastar las bombas Nada Vámonos de aquí Vámonos 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 para otra área Otro sector Bien Eh ¿Y qué tenemos por acá? Ah, no Ya Yo creo que revisamos acá Sí 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 Sí, 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 sí Ya acá revisamos Bien Bien ¿Qué me hace falta de acá? ¿Qué me hace falta de acá? Revisar Arriba Ya tenemos Ya tenemos Bien Bien Ah, y vamos Perdí la noción Y vamos a revisar El La lágrima de dragón La lágrima de dragón Aunque acá hay otra Lágrima de dragón Esta ya la cogimos Pero Me pareció ver otra por acá ¿Dónde era? No, me va a tocar Subirme a una torre Creo que se ve mejor Desde una torre Subir Sí Entonces subimos a la torre Nos tiramos Y miramos bien Hacia dónde está La lágrima Habíamos visto Dos lágrimas Pero me entretuvo En la cueva esa Y en el ¿Y en el qué? ¿En el En el pozo? Y se me perdió La noción del tiempo Ahora no sé Hacia dónde queda Ahí hay un conejito Pégale ¿Cuántas le puedo Disparar? Uy Bien Quería terminar rápido De hacer este mapa Para ver si empezaba A hacer ya Los mapas del cielo Primero barremos Esta zona Y después subimos Y hacemos las Estas del cielo Es que quiero Recoger Todo lo que está Abajo Primero Bueno ¿Hacia dónde fue Que vi? Mírala ya Me imagino Que la lágrima Es la que está En el centro Está ya En el centro Vamos hacia allá Bien Bien Listo chicos La lágrima Estaba por acá ¿No? Por el centro Ok Tenemos un Coloc Lo siento Amigo Bueno Me parecía Que la Que la lágrima Estaba acá ¿No? Y ahora Si esta no es ¿Cuál será? ¿Esta? Uy Me lo pegó Este loco Acabemos con esta arma De una vez Ya Toma ya Y si esa no es ¿Cuál es? Todas estas Parecen lágrimas Pensé que la del centro Era la lágrima Eh Ninguna de estas es No No ¿Qué vamos a hacer? La del centro No es tampoco ¿Será que está Dentro del bosque? ¿Qué es esto? Dentro del bosque Lo más probable No, pero ya aquí termina ¿No? Mira que hay más Holy shit ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pensé que iba a ser Más fácil Pero no Esta ha sido Más complicada Que las otras dos Bueno Las otras dos Fueron fáciles Pero esta Mira la acá Oh, sí Sabía que era Dentro del bosque Bien Bien, 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 bien Ah, ganón Hirule pronto me pertenecerá Orden de Mordor A la vista Es descomunal Y viene hacia aquí ¿De dónde salieron tantas? ¿Y por qué nos atacan? Ch parole Toma 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 Amén. Quedaron abatidas en un instante. ¿Cómo es posible? Es inútil usar la fuerza bruta. Una piedra secreta de los Zonan. Interesante. Listo. Hemos conseguido esta. La otra. ¿Dónde fue que la vimos? A sacar el mapa. ¿A dónde fue que la vimos? No recuerdo. Creo que era esta, ¿no? Yo la marqué, pero no recuerdo con cuál fue que la marqué. Vamos acá. Nos teletransportamos. Vale, gente. Ya tenemos varias memorias. Tenemos tres, cuatro. Tenemos el escudo de Iliano. La verdad no sabía que lo iba a encontrar tan rápido, pero ya saben. Ahí les dejé la ubicación para que lo encuentren rápido. Escudazo. Epa. Bien. Lo que necesitamos son arcos que no tenemos. Estamos mal de arco. ¿Ese ya lo había hecho? No recuerdo. Ah, sí. Este ya. Creo que ya. Ah, no. Hello, amigo. No, 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 no. Bien. Yo pensé que ya había hecho este pozo. Bien. Vamos a ver qué tienes dentro de tu interior. ¿Qué es esto? Espada. Uy, bien. De nivel 14. Qué bien. Bien, 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 bien. Estas matas que crecen como arroz. ¿Qué es esto? Espada. Uy, bien. Estas matas que crecen como arroz. En serio, no hay nada más. No puedo creerlo. ¿Qué es eso? Ah, esa es la salida. Ok, ok, ok. No, eso es para irse hacia... Ah. Hacia el búnker. Bien. ¿Qué hay por acá? No hay nada más. Bien. Ya no hay nada más. Vámonos. Bueno, gente, entonces... Vamos hacia... Hacia la otra lágrima. Vamos a buscar la otra lágrima. Bien. Esa ya la vimos, ¿no? Esa fue la que cogimos. Ok. Mírala ya. Esa ya. Allá hay otra. Uy, pero es que no está nada cerca. Nada. Esa no está cerca. Esa ya la hicimos. Bien. Bien, 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 bien. 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 Un grillo. Uy. Bien. ¿Será que si viene hasta acá? No creo Bien, uno menos Dos menos Ah, mira, ya hay otro Otro cartel Tenemos otro cartel acá derecho Vamos a ver con qué sale esta vez Hola amigo ¿Qué quieres esta vez? Bien Vamos a ayudarte Bien Vamos a hacer un tipo de mesita Uy, pero No, espera Espera Está torcida Vamos a ponerla así Bien Y vamos a colocarle Esto Así para que No, 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 no Bueno, 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 bueno Creo que ahí el peso La puede sostener Algo más Vamos a ver Ok, men Ok, men Se aguanta Eres un genio Claro que sí, men Bien, bien, bien Veinte rupias Bolas de arroz con verduras vigorizantes Es que bien Hongo exhalador Bien Bien Ok, bien Eh, ¿hacia dónde íbamos? Ah, creo que estos bichos me dan arma Sonan Pero vamos a coger un arma Yo creo que esta Uy Uy Epa Uy, uy, uy Joder Bien Bien, uno menos Uno menos Uy Eh ¿Cuántos corazones? Este te da muchos corazones Yo creo que esta Uy Uy Uy, no Me mató, me mató, me mató Oh, ¿sabes qué? ¿Bates es pa? Uy no, ah sí Pues toma, ay no, no Es que muerte más bobo Bien No, 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 el arco se me quema Bien Ah, sí Uy no, espera Es que pegan Cómete uno de estos Joder, men Pero Ya, 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 párate, párate, párate Necesitamos el arco El arco, el arco Bien Esto no me sirve Esto no Esto por acá, por acá, por acá Esto, bien Uy, pero cuántos hay Bien ¿Tú qué me ves? ¿Qué pasó? Toma ya Bien, tenemos más arcos Estábamos escasos de arcos Pero ahora sí tenemos ¿Qué será esto? Me falta uno Toma ya Bien Vamos a recoger el tesoro El tesorillo Esfera Gran esfera Gran esfera Enérgica Sonan Ok ¿Dónde estás? Ah, este no tenía nada interesante Bien Eh, bueno Manos a la obra ¿Dónde estábamos? ¿Hacia dónde íbamos? Hacia Bien Esta parte Esta cueva ya la hicimos Me toca registrar bien todo esto Que no se me quede nada Esta cueva Esto tenemos que hacerlo Todo esto tenemos que hacer Ah, mira Acá es donde está el Ok, ok, ok Acá también me toca venir No, no, no Justo Ah Yo creo que es mejor subir por acá Y mirar desde arriba hacia donde vamos Ahí hay un aldeano peleando contra un goblin Bokoblin Vamos a ayudarle Liberamos esta parte Acabemos con este bicho Bien Oye que atravesados Se me rompió el arma Estas armas no tienen nada de Aguante Se rompen con nada Hola Uy que bien Gracias Bien Bokoblins Los Bokoblins Esto yo creo que ya lo hicimos Eh Si Que más tenemos por acá Me toca visitar esta área Y revisar toda esta área Toda 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 Más que toda esta parte de acá Y esta parte de acá Ok Espero un momento Este mapa Este mapa Es el mismo mapa de Este es el mismo mapa de Zelda Breath 2 de Wild En la zona de inicio Este es el templo del tiempo No Va a tocar ir a visitarlo El monte Gilia El río del más allá Si acá está Mira el bosque de los espíritus Laguna de los anfibios El templo del este Si acá era donde estaba El Si 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 Yo creo que en el próximo capítulo Lo visitamos Vamos a visitarlo A ver que tal es A ver que tal está Pero mientras tanto Yo creo que de momento Voy a dejar el capítulo por acá Para seguirlo en el próximo capítulo Vamos suave Poco a poco Recogiendo cosas Lo importante es que Pues tenemos un escudo tocho Este escudo yo creo que no era para ahorita Pero La persona que me spoileó Me dijo que pues Se podía conseguir el escudo iliano Me dijo que se conseguía Ahí al lado del castillo Y pues Decidí Ir A echar un vistazo Y pues Me botó el mejor escudo Yo creo que este es el mejor escudo De este juego 90 No sé si hay Escudos mejores Si quieren me lo dejan En la cajita de comentarios Y me recomiendan algún escudo Que sea mejor que este Lo que si quiero buscar Es el traje El traje Que tenía O el traje Es que he visto En fotos Que está el traje Normal El normalito El del bosque O el del héroe del tiempo También sería bacano conseguirlo De momento Yo creo que Vamos a dejar así Aunque voy a echar un vistazo A ver si lo puedo conseguir Vamos a ver Que me dice este gorón Hola Desde que se produjo La catástrofe No paran de ocurrir Cosas extrañas Sin ir más lejos El otro día Se Extropió El martillo Que me había acompañado Durante tantos años No me quedó más remedio Que ponerle una piedra Y un palo de madera Para hacerme Un martillo Improvisado Ok No me dijiste Nada interesante Vale Yo creo que voy a ir tirando Hacia acá Toda esta parte Para hacer Esta parte de acá Que tengo marcada Y ir haciendo Toda esta parte de acá Y Me toca ir hasta acá ¿No? Si Yo creo que De momento Voy a dejar hasta acá Aunque si me gustaría Conseguir más De estos De estos santuarios Yo creo que En el próximo capítulo Me voy a dedicar A hacer 100% Santuarios Para ir mejorando Los corazones Ir mejorando La estamina Entonces ya saben Chicos Si el video Les gustó Déjenme en los comentarios No sé Consejos O algo así O lo que me quieras Escribir Me das un fuerte like Y suscríbete a mi canal Si no te has suscrito Ya saben Nos vemos En el próximo video Adiós Chau 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 Chau